Nuestro encuentro fue de actuar, no lo esperaba Tu parada en el portal y yo pasaba Y de pronto sucedió, me miraste y te miré Tú me diste una sonrisa y yo una flor te regalé Desde entonces vamos juntos por la vida Compartiendo el mismo techo, el mismo sol Nuestro amor te hace más fuerte cada día Oh mi amor, qué manera de querernos tú y yo Gracias amiga, casualidad Por poner en mi camino la felicidad Gracias amiga, casualidad Nuestro amor no es como todo, no lo más Nuestro encuentro fue casual, no lo esperaba El destino me llevó hasta donde estaba Y de pronto sucedió, y sin más llegó el amor Encoqueteando alegremente y nos unió Gracias amiga, casualidad Gracias amiga, casualidad Nuestro encuentro fue casual, no lo蛇 Nuestro amor no es como todo, no lo más Nuestro encuentro fue casual, no lo esperaba Por poner en mi camino la felicidad Nuestro amor no es como todo Cambiando amigas Cambiando amigas Cambiando amigas Por poner en mi camino La fe y llorar Cambiando amigas Cambiando amigas